Hace 22 años el esposo de Roxana, llamado Pedro, empezó a trabajar en un campo de béisbol, en el área de mantenimiento. Entró a trabajar a la Liga Mexica de Béisbol. Como parte de su trabajo les ofrecieron vivir a él y a su familia en una casa ubicada justo al lado del campo de béisbol, donde debían compartir la vivienda con otro trabajador de la liga, quien pronto comenzó a atacarlos. Empezó a hablar con los presidentes, empezando con intrigas. Los presidentes venían a mi casa a decirnos, le decían a mi esposo que mejor buscáramos otro lugar a donde irnos. En el año 2014 despidieron al señor Pedro, por lo que éste presentó una demanda por despido injustificado. Dice que hasta la fecha no ha conseguido que le paguen la liquidación correspondiente a 17 años de trabajo. Además, cuenta que ha pagado servicios de la casa desde el año 2011. El predial que yo hice trámites están a mi nombre. El agua, el teléfono, la luz, todo, me di obligada a ponerlos. Y han hecho reparaciones a la vivienda. Pusimos el piso, porque se nos metía mucho el agua. Pusimos las ventanas para que entrara luz, las puertas. Pusimos las puertas, mandamos a revocar las paredes de un cuarto, la pintamos. Ahora piden ayuda para que les paguen lo que les corresponde, la liquidación y las reparaciones de la casa. Pues si ellos reclaman la casa, pues que nos paguen lo que hemos gastado aquí. Con imágenes de Daniel Miguel, Mariana y Parrea, a quien corresponda.